14 jóvenes de 1.445 dan positivo en las PCR de Mendillorri. Se trata del 1,2% de las pruebas realizadas. Este brote empieza a remitir. Ha sido el más grande que hemos tenido en la comunidad foral, con 177 casos en total. Muy buenas tardes. Estos datos tan bajos son una muy buena noticia. ¿Por qué? Pues porque supone tener pocos asintomáticos sin detectar. En cualquier caso, el virus sigue ahí y no debemos bajar la guardia. Y no podemos bajar la guardia porque pronto surgirán otros de mayor o menor intensidad que habrá que vigilar y controlar. La mayoría de los brotes que tenemos se dan en el ámbito social. Pues además Alemania recomienda no viajar a Cataluña, Aragón y Navarra por el aumento de casos de coronavirus. Y además sepan ustedes que si van a viajar a Galicia, tendrán que comunicarlo a la Junta. En condiciones normales estaríamos hablando ya de la preparación de las fiestas de Estella. Gobierno y Ayuntamiento toman posiciones y eso que Tierra Estella es la zona que menor incidencia de COVID tiene en toda la comunidad. De nuevo, se pide responsabilidad a la ciudadanía como única manera de prevenir los contagios. También se va a activar un dispositivo policial para los próximos días por si hubiera alguna incidencia. Unos 200 navarros desconocen que tienen hepatitis C porque nunca se han hecho la prueba. Quedan por tratar alrededor de 450 personas. A partir de agosto se espera que haya un aumento en los tratamientos. Y nos iremos también de ruta gastronómica, pero de gilas. Hoy conoceremos siete nuevas rutas que van a promocionar también los pinchos de siempre y que perduran en las barras de los bares tras la pandemia del coronavirus. Habrá tiempo también para los deportes. La ravide volverá a cerrarse al público en las denominadas tardes atléticas. El éxito de asistencia de espectadores hasta el cuádruple de lo estimado no aseguran la seguridad sanitaria. Algo que unido al repunte de contagios en Navarra han llevado al Instituto del Deporte a tomar la decisión de que las gradas permanezcan vacías de momento. Ha venido mucha más gente de la que esperábamos, lo cual considero que es un triunfo tremendo, pero que a día de hoy no es lo que toca, obviamente. Hay que reconocer que nos encontramos en una situación complicada, que nos preocupa y nos ocupa. En el sistema sanitario estamos más cansados que en marzo cuando empezó todo, pero tenemos experiencia y más instrumentos y mecanismos que los que teníamos entonces para afrontar este reto, que sigue siendo un reto complejo. Pues son las palabras de la consejera de Salud, Santos Indurain, en su comparecencia de esta mañana, en la que ha admitido que los 38 brotes de Navarra están controlados, especialmente el de Mendillorri, que es el más grande hasta el momento. Indurain ha reconocido que nos encontramos ante un verano excepcional y que no podemos relajarnos, ya que nuestra comunidad es la segunda del país en tasa de incidencia. El brote de Mendillorri empieza a remitir, un brote que el gobierno de Navarra reconoce como el más difícil de abordar. Con muchas implicaciones sociales, generacionales, mediáticas, que lo han hecho complicado de gestionar. De las 300 pruebas por rastreo directo y las 1.145 pruebas voluntarias que se realizaron en este barrio a los jóvenes de entre 17 y 28 años, tan solo 14 han dado positivo. Una buena noticia que expresa la baja prevalencia del virus. Porque supone tener pocos casos asintomáticos en detectar. En estos momentos, en la comunidad, hay más de 3.000 personas en aislamiento para evitar posibles contagios. Desde el 11 de mayo hasta el 25 de julio se han detectado e iniciado la cuarentena 8.376 contactos estrechos. A lo que hay que sumar las 100.000 pruebas PCR que ya se han realizado en Navarra. Estamos realizando desde hace tiempo una PCR cada minuto. Aunque la situación actual no es comparable con los meses de marzo y abril, la consejera de Salud advierte. No nos debemos olvidar ni confiar porque hay señales preocupantes que nos llegan desde otras autonomías. Criticada por falta de transparencia, Indurain defiende su gestión en la información de la evolución de la pandemia. Buscando un equilibrio, como decía, entre la imprescindible alerta y una alarma excesiva. Desde la última semana de junio hay 38 brotes activos con 504 personas implicadas y un 60% asintomáticas. Esto parece que va a ser la tónica del verano. Insiste en no bajar la guardia ante un virus que presenta un comportamiento desconocido. Pues la fotografía de la pandemia en estas últimas 24 horas en nuestra comunidad presenta este aspecto. La incidencia de hoy es menor, con 42 positivos más. La mitad de nuevos casos que ayer. Esto suma un total de 6.243 desde el inicio de la pandemia. En cuanto a los ingresos, hay dos más que ayer, por lo que el número de hospitalizaciones asciende a 34. La situación de las UCI no varía. Continúa una persona ingresada. Una fotografía que muestra el dinamismo en la evolución del virus. Pues los grupos parlamentarios han valorado también la gestión de la consejera de Salud frente a su departamento en lo que llevamos de pandemia. Las opiniones son muy diversas, desde el aprobado que le da a Podemos hasta el suspenso de Navarra Suma. La formación regionalista dice que Santos Indurain no ha estado a la altura y que va a rebufo de los acontecimientos. Si realmente no tiene nada que ocultar y no tiene miedo ni al control parlamentario ni a la rendición de cuentas a los ciudadanos, lo que tiene que hacer es hacer públicos todos los datos ya. Los datos no son buenos, son preocupantes. De hecho, ocupamos el segundo lugar en incidencia acumulada. Y el número de brotes, como el número de personas de cada brote, en muchos casos va aumentando. Hay cierto descontrol en los datos, podemos estar de aquí a pocos días, pocas semanas en una situación epidemiológica más preocupante. Lo que hay que evitar es la transmisión comunitaria y eso se realiza dando una respuesta temprana y una detección precoz de los casos y en eso está este gobierno y esta consejería. Desde nuestro grupo parlamentario les damos muchísimo más que un aprobado. Y aquí sí que tengo que felicitarles por todo lo que tiene que ver el rastreo. Con nuestros aciertos y errores, cómo no, que todo mi equipo directivo y hasta el último profesional sanitario se está dejando la piel en estos meses de pandemia, que por lo que vemos no da tregua para recuperar energías de cara al otoño. Pues para conocer un poco mejor la realidad en la que nos encontramos basta mirar los datos de las estadísticas. La nueva normalidad comenzó con la inercia de la desescalada, es decir, con datos a la baja. Pero en apenas un mes las cosas han vuelto a cambiar. Eso sí, y a pesar de los casos registrados, la situación, sobre todo en cuanto al sistema sanitario, es bastante distinta a la que tuvimos durante la pandemia. Echando un vistazo a las cifras de las últimas semanas, se aprecia la evolución de una pandemia al alza. Sin ir más lejos, el pasado 30 de junio no se reportaba ningún caso por COVID. Habían pasado poco más de tres semanas de la vuelta a la normalidad. Pero a partir de ahí las cosas empezaron a cambiar hasta llegar a los 132 nuevos casos conocidos el miércoles pasado. La epidemia había vuelto a extenderse en Navarra. En apenas un mes se han contabilizado más de mil nuevos casos, de los que la mitad han llegado de 38 brotes. Y lo que resulta más complicado de combatir, seis de cada diez de los casos no presentan síntomas. La mayoría han llegado de relaciones sociales, seguido de reuniones familiares. La mitad termina siendo brotes mixtos, es decir, de la calle llegan a casa y algunos incluso al trabajo. Desde el 30 de junio las cifras no han dejado de crecer. Más de 600 casos la semana pasada que suponen la mitad prácticamente de los detectados en la última semana de marzo, la que mayor número registró. Eran los primeros compases de la pandemia y teníamos más de 1.200. Para hablar de epidemia se tienen que dar 40 casos por cada 100.000 habitantes. En Navarra la semana pasada llegamos a 93. Se había llegado a ese umbral una semana antes, aunque bastante lejos de los datos de finales de marzo. Pero comparativamente lo más relevante lo encontramos en las hospitalizaciones. A pesar de que han subido en las últimas semanas hasta las 14 del pasado domingo, el dato se aleja notablemente de las más de 500 de finales de marzo. De igual modo las UCI, donde no ha habido ingresos en este último mes frente a los 60 de aquella semana o los 95, que incluso se registraron el 3 de abril, el dato más alto de todos los registros. Los fallecimientos tampoco tienen nada que ver. Se ha reportado uno por COVID en estas últimas cuatro semanas, frente a los 70 que se comunicaron en la última de marzo. En el cómputo de toda la pandemia han fallecido en Navarra 529 personas. Bueno, pues aunque los datos son los que son, Alemania recomienda no viajar a Navarra, Aragón y Cataluña por el aumento de casos de coronavirus y el riesgo de contagio en estas tres comunidades. El gobierno alemán desaconseja realizar desde hoy viajes no esenciales y turísticos que tengan como destino alguna de estas tres regiones. La petición de Alemania llega después de que los gobiernos de Reino Unido y Francia tomaran medidas similares. Además, los viajeros procedentes de Navarra deberán comunicar su llegada a Galicia desde hoy, al igual que los procedentes de 136 países, también Portugal y las comunidades autónomas de Aragón, Cataluña, Euskadi y La Rioja. Pues a punto de que den comienzo las no fiestas de Estella, el vicepresidente del gobierno de Navarra, Javier Ramírez, se ha reunido con el consistorio Estellés, con su alcalde, con Coldo Leoz. En la reunión ambos han destacado el buen trabajo que está realizando la Sociedad de Tierra Estella por la menor incidencia de la COVID en la región. A pocos días del viernes de gigantes, que daría comienzo a las fiestas, han apelado a la responsabilidad de la ciudadanía para prevenir contagios. Y avisa también, se ha activado un dispositivo policial especial para los próximos días por si hubiera alguna incidencia. El balance que está habiendo en estas últimas semanas, sobre todo desde las fiestas de los San Fermín en primer lugar y luego con las no fiestas que hubo en las semanas sucesivas, sobre todo estoy hablando de Tudela, de Lizondo, de Viana, de Puente de la Reina, Gares, etc. Es de satisfacción en cuanto a que la ciudadanía ha entendido el mensaje y está siendo contenida, está siendo responsable. Se han puesto los medios necesarios para seguir por este buen camino. Se han coordinado los tres cuerpos policiales, ya lo ha dicho Javier. Se está constantemente con información en redes sociales, mediante bandos. Al final apelando a esa responsabilidad. Pues el Ayuntamiento de Tudela se solidariza con los hosteleros. Desde la Casa Consistorial han tomado la decisión de eliminar la tasa que pagan los bares por la terraza hasta fin de año. Con esta medida buscan paliar los efectos negativos que ha provocado en este sector la reducción de horario de apertura durante las no fiestas. Y aunque las arcas municipales dejarán de ingresar 160.000 euros, consideran que es una medida necesaria para reducir daños en un sector especialmente castigado. Pues hoy hemos conocido los datos del paro registrado en Navarra y no son buenos porque el desempleo ha subido en 3.900 personas en el segundo trimestre del año, un aumento del 14,55% respecto al trimestre anterior. El número de ocupados ha descendido en Navarra en 12.800 personas, hasta dejar el total de desempleados en 30.400. En España lo que ha pasado ha sido que se han destruido 1.074.000 puestos de trabajo entre abril y junio, el mayor retroceso de la serie histórica. Eso sin incluir a los afectados por los ERTE. España registra el peor dato de un segundo trimestre desde 2012. El paro sube en 55.000 personas. Al finalizar junio, el número total de parados estaba en 3.368.000. Las hepatitis virales son un gran problema de salud en el mundo. Se producen al año entre 6 y 10 millones de contagios. Hoy se celebra el Día Mundial de la Hepatitis C. En Navarra se han atendido unas 1.500 personas y quedan por tratar unas 450. Desde la Asociación de Trasplantados y Enfermos Hepáticos de Navarra se ha puesto sobre la mesa este problema, el que supone el desconocimiento de la enfermedad. Es conocida como la enfermedad silenciosa. Porque entras en tu organismo y no te enteras. Y ese es uno de los grandes problemas que tiene esta enfermedad. Hay personas que se pegan años y años con la enfermedad y no se enteran. Estamos acostumbrados a ver la hepatitis como algo que tiñe la piel de amarillo y produce... Eso ocurre solamente en una fracción. Y mucha gente, sobre todo la gente que tiene enfermedad avanzada, no recuerda o nunca ha tenido síntomas derivados de la infección inicial. Solo entre el 20 y el 30% de los enfermos presenta síntomas. En Navarra, 1.500 personas se han tratado y quedan por hacerlo 450. 250 ya están identificadas y las otras 200 ni siquiera saben que tienen la enfermedad. Por ello, en el Día Mundial de la Hepatitis C, los expertos piden... O tuvo una operación hace muchos años o le hicieron una transfusión de sangre hace muchos años o tuvo problemas con la droga hace muchos años. Por favor, si alguno de ustedes creen que son de algún grupo de esos, háganse la prueba. Detectarla, dicen, es fundamental, pero también seguir otras pautas. Vacunando a la gente de las cosas que se pueden vacunar. Hepatitis A, hepatitis E, hepatitis B. Evitando la transmisión de madres a hijos de la hepatitis B. Es una cosa muy importante, sobre todo en el tercer mundo, pero también en España. Evitar que las personas que utilizan drogas por vía intravenosa tengan un alto riesgo porque compartan jeringuías, darle los medios para que no contraigan la enfermedad por esta vía. El coronavirus paralizó la preinscripción de tratamientos para curar este virus. En los últimos cuatro meses se han tratado cinco pacientes y se cancelaron las consultas que ahora, poco a poco, se van retomando. Un apunte antes de los deportes. Un hombre de 47 años ha sido detenido en Tafaya por tenencia ilícita de armas. La policía foral ha incautado al hombre tres carabinas, una pistola y 165 balas. Los agentes acudieron por la llamada de un vecino de la localidad que había oído una detonación en la zona de las huertas y algo había impactado en una de las paredes interiores de la finca. Había un agujero. Un familiar del afectado encontró la bala muy cerca. A buen seguro que público sí que habrá por las carreteras burgalesas en los próximos días. La Vuelta a Burgos se inicia con la mejor participación de su historia al ser la primera prueba importante tras la irrupción de la pandemia. Ciclistas de la talla de Valverde, Carapaz, Holanda, se citan hasta el sábado con hasta cinco ciclistas de la comunidad foral. Herbiti, Nieve, Óscar Rodríguez, Berrade y Enrique Sanza. A ver si hay suerte. El goteo de pruebas deportivas canceladas o retrasadas por la COVID-19 no cesa. En esta ocasión, en la Half Triathlon Pamplona, este año no se disputará y la sexta edición se aplaza al 15 de mayo de 2021. La organización, que ya se había retrasado a septiembre, ha tomado la decisión de esperar al año que viene ante la incertidumbre en torno a la realización de este tipo de eventos. Y después de confirmar su presencia en la Liga de Plata, la próxima temporada, Básquet Navarra confecciona su plantilla. El entrenador Jordi Juste continuará en la disciplina al renovar su contrato por una temporada. El técnico catalán llegó al club en la recta final de la pasada campaña. Noemano solo dirigió durante cuatro partidos por la interrupción del campeonato por el coronavirus. La ravide estaba siendo una de las pocas instalaciones en acoger público. Lo hacían las denominadas tardes atléticas, jornadas de control para los deportistas. Sin embargo, el éxito de asistencia ha obligado al Instituto Navarro del Deporte a instar a la Federación a que se vuelvan a realizar a puerta cerrada ante el repunte de contagios en la comunidad. Esta imagen, similar a la que se ha vivido en la ravide en las últimas fechas, no se repetirá al menos, de momento, si algo más parecido a esto. El Instituto Navarro del Deporte ha instado a la Federación Navarra de Atletismo a realizar sus competiciones a puerta cerrada tras la proliferación de los rebrotes y repunte de contagios en la comunidad foral y especialmente en Pamplona, una decisión que acatan cara a las próximas fechas. Nuestra intención era el que la gente en la sociedad viviera el deporte, o sea, mandar el mensaje de que el deporte es necesario, de que el deporte es educación y de que tiene que estar presente en nuestra vida. Pero bueno, a día de hoy viene así marcado y por supuesto que lo que entendemos es que hay que poner todas las medidas necesarias para que el septiembre, el octubre pueda ser en la mayor normalidad posible. La Federación Navarra de Atletismo viene realizando varias pruebas de control denominadas tardes atléticas, con las que sus deportistas pueden obtener marcas y sobre todo competir, lo que ha creado un efecto llamada llegando a recibir atletas de otras comunidades y cuadruplicando la asistencia estimada. Estoy completamente de acuerdo con el Instituto, no es que se nos haya ido la mano, sino que a día de hoy le ofreces a la sociedad un espectáculo, un evento, ha venido Odei Jainaga, que con Nico Quijera se han peleado aquí y han metido la tercera mejor marca de todos los tiempos en España, aquí en la Ravide, y entonces yo creo que eso es un estímulo para la sociedad, para el público, del mismo modo que si realizas un concierto y la gente quiera ir a ver música o un poco de teatro. Es por ello que el Instituto insta a retornar a la competición a puerta cerrada. Algún caso o rebrote en la Ravide sería fatal para la instalación a tres semanas del Campeonato Navarro de Clubes y posteriores a nivel individual. Hace un par de semanas les contamos la rescisión del patrocinio entre Osasuna y Quirolbet. El nuevo Real Decreto del Gobierno impedirá próximamente que las casas de apuestas luzcan en las equipaciones deportivas. En fútbol es algo que afecta a casi todos los clubes de Primera y Segunda División. Verde al releva Quirolbet en el pecho de la camiseta rojilla. Osasuna se movió rápido para ocupar ese espacio vacío antes incluso de que entre en vigor el nuevo Real Decreto que pone en jaque el patrocinio de las casas de apuestas. Disociarlas de los éxitos deportivos es una de las claves para disminuir la lacra de la ludopatía, según la Asociación Aralar, que ayuda a los afectados por este problema. Son dos actividades que no tienen valores en común. Las apuestas deportivas lo que fomentan son la inmediatez, el dinero rápido, como por ejemplo con estos bonos de bienvenida que se ofrecen, o un poco la cultura del no esfuerzo, cuando realmente el deporte lo que fomenta es precisamente lo contrario. No solo en las equipaciones, la imagen de los propios jugadores no se podrá vincular a las apuestas. Son modelos a seguir en cuanto a ropa, zapatillas de deporte, o teléfonos móviles de estilos de vida en general. Entonces, realmente lo que estos jóvenes piensan es que igual apostando pueden acercarse a ese estilo de vida. Los problemas con el juego han experimentado un repunte desde el fin del confinamiento y la reanudación, por ejemplo, de la liga de fútbol recién finalizada. Al ver sobre todo ese cambio de la tranquilidad del confinamiento a otra vez a la vuelta a apostar, a gastar, con los nervios y la ansiedad que les está generando, pues están detectando que quizás puedan tener un problema. Desde Aralar apuntan a que los primeros contactos con el juego suelen ser en salas y en grupo, mientras que cuando ya hay un problema aumenta la vía online para intentar esconder la adicción. Bueno, pues estamos ya en el tramo final de este informativo y después de hacer deporte, ¿qué tal un bermú? Un pincho. La Asociación Navarra de la Pequeña Empresa de Hostelería ha presentado esta mañana su calendario gastronómico bajo el lema Los Auténticos de Nuestros Bares. Conmemoran los pinchos más tradicionales. El programa está compuesto por siete rutas. Comienza este sábado y se va a prolongar hasta junio de 2021. Además, a esta iniciativa se le ha sumado una aplicación para apoyar el consumo local. La situación está muy difícil, eso no lo vamos a negar. Por parte de los bares, yo creo que se está haciendo por nuestra parte todo lo que nos han ordenado, todos los geles, mascarillas... Yo creo que se está haciendo en general. Lo que pedimos es que la gente venga con tranquilidad porque sanitariamente hemos hecho todo lo que hemos podido. Entonces, lo que sí pedimos es la confianza del cliente en los bares. Bueno, pues a pesar de la situación de pandemia, seguimos viendo turistas. Ya vamos a ver qué es lo que va a pasar a partir de hoy con esos avisos también en nuestra comunidad. Y eso también, que como hemos visto al principio de este informativo, los datos empiezan a acompañarnos. En cualquier caso, esto se traduce también que vengan turistas en más empleo y apoyo al sector en nuestra comunidad. No es raro pasear por Pamplona y encontrarse con grupos como estos haciendo visitas turísticas. Y es que, a pesar de la pandemia, son muchos los visitantes que fijan en Navarra su destino vacacional. Y estábamos como locos porque nos dieron las vacaciones para salir sumando por ahí. Es verdad que habíamos estado ya en San Fermines, pero no es lo mismo ver Pamplona casi en la misma época de los San Fermines, con el mismo calor a veces, pero con esta tranquilidad y con este nuevo escenario. Debido a la situación actual, algunos han cambiado destinos internacionales por nuestra tierra. En principio teníamos montadas unas vacaciones para este año, que eran ir al extranjero, ir a Bélgica. Y bueno, decidimos venir aquí a Navarra como plan B, pero bueno, para hacer todo un recorrido de cinco días por aquí. Hemos ido cambiando la ruta, sobre todo. Al final hemos escogido, esto nos queda a cinco o seis horas de casa, que si hay algún cambio o algo que el gobierno decida, pues nos queda a menos de un día de trayecto para volver. ¿Y qué es lo que buscan? Pues busca sobre todo verde, naturaleza, senderos, y también cada vez hay un incremento mayor de la búsqueda de turismo cultural, es decir, castillos, palacios, monasterios, visitar los pueblos. No son los únicos, porque el público local también se anima a conocer su entorno. Estamos redescubriendo Navarra. Pues desde que abrimos, desde el 2 de junio, ha ido evolucionando a un mayor número de turistas. Empezamos con público local, que nos preguntaban mucho por ver Selvadirati, Urederra, las Bardenas Reales, territorios de su propia tierra que quizás hasta ahora no se habían parado a pensar que podían visitar. Un turismo en tiempos de pandemia con todas las medidas de seguridad. Pues que seamos entre todos capaces de remontar el turismo y si es cerca de casa, mucho mejor. Volvemos a las ocho y media de la tarde con toda la información. Hasta luego.